He puesto continuar, que estaba explorando la última vez, acabé el primer DLC. La otra vez esto no era así. Es la luz que vi en Siwa. Desbloqueo, Tebas. Debe ir cuarenta y cuanta recomendado. Nada a 10 de los paraores. Es que a ver, voy con esta vestimenta. Es esto, ¿no? La maldición de los faraones. Cuando Valle viaja Tebas en busca de otra. De facto, encontrar la ciudad trasladada por una horrible maldición. Los faraones muertos caminan de nuevo. Entonces, en las dos de la región, se me da la necesidad de regreso. Esa otra vez, y a palestinas. A las partes. Y la prueba, ¿no? Vale. Pero esos son eventos. O sea, que principal tengo esa. Y secundaria es esta. Vale. Vale. Pero esos son eventos. Vale. A ver. Hace mucho tiempo de todo esto. Oigo algo por aquí. ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué hombres son esos? ¿Qué es esto? ¿Lol? Ha desaparecido. Guau 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 guau. Estoy flipando, tío. ¿Eh? No, 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 no. ¿Uno? ¿Así es algo aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos rayos aquí? Pero, no, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos rayos aquí? Ah, vale ¿Dónde me salen? Ah, vale, puedo viajar desde aquí O desde Alejandría Vale Y la secundaria entonces Esta ¿Dónde es? ¡Vas aquí! Vale, vale Por eso está soldando todo esto Investiga los avistamientos Ya que estoy vamos a hacer esto ¿Qué? ¡Ah! ¡Uh! A ver si me acuerdo ¡Buah! No me vale cerrar bien la boca ¡Huele a muerte! Es que yo también En verdad me he puesto esta vestimenta Tío Es que no me acuerdo por qué la desbloqueé Voy a ir con la típica ¿No? ¡Uf! Esta está tan frica Voy a ir con esta ¡Huele a muerte! ¿Eh? ¡Lul! ¿Te matará? No me deja, ¿eh? Saltar. No sé por qué. No me deja, no me deja. No me deja acceder por aquí, quizás. Que me obligan a ir por otro lado. Que también no me acordaba. Se corría con el alto aquí, sí. Bueno, se corría. ¡Los muertos andan! ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Los muertos andan! Puto leoridad. ¿Cómo cambiaba? ¡Algo oscuro mueve a los soldados! ¡Oh! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Ah! Se baja con la C. ¿Te haces un sueño? ¡Se baja con la C! ¡Yo lo estaba haciendo con la E! ¡Yeah! ¡Vaya que es igual! Con esas dagas doradas, no me acordaba. Iba a fulequillo. ¡Eh! ¡He fallado! ¡Ah! ¿Cómo se me estuviera buscando? Tampoco busque fuego o algo, ¿eh? ¿Sabe a Él? ¿A las actualizaciones. ¿Ya está compagno? ¡Uaaa! ¿¡Ja? No me escucho en Am aulaостьúa voy a andar. ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Ahí! El viento se eleva y con él la... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¿Qué está pasando? Soy Valle. ¿Y qué está pasando? ¡Muertos! ¡Muertos vivientes! ¡Aahh! Bueno, es como un block no me esto. y y y y y y y ¿Qué es eso? ¿Llenas? Ah, vale, era con la fe. ¡Joder! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué es eso? ¿Eso es peña que está toloca? No. ¿De verdad? A ver, que yo me acuerdo que esto vale, pero esto, ¿qué hace esto? Salud, porque me arriesgo y me va a ir conmigo. Era un cetro, ¿no? Vale, era esto. Vale. Voy ahí, tal cual. El camello... ¿Qué le están haciendo? ¡Gracias! 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 Pobre animal. Se acabó. ¡Oh! 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 ¡Qué va! ¡Oh! 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 ¡Que voy a morir! ¡Que me lo tengo que cargar! ¡Que diga! ¡Es loco! ¡Oh! ¡No! ¡Es loco! ¡Es loco! ¿Qué me estás contando? Me la estás diciendo en serio? ¡No! ¿Tengo que volver? ¿En serio? Esto es la locura Esto es la locura, ¿no? Hola, me equivoco siempre, tío ¿Qué está pasando? ¡Buah! ¡Buah! Ocho! 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 El camello! ¿Qué le están haciendo? ¡Buy! ¡Hijo de puta! Pobre animal... ¡Se acabó! ¡Son locos! ¡No! 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 ¡No me deja el chaler! ¡Sola arena! ¡No! 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 ¿Más? ¡Eh! ¡Mi águila! ¡Eso es que hay alguien! ¡Míralo! ¡Toma en toda la boca! ¡Dios! ¡Lo llevaré a su sitio! ¡Y acabaré con esto! ¡Dios! ¿Dónde estás? ¡Qué lucho! ¿Más? ¡Uaaah! ¡Toma! 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 ¡Cabrón! ¡Guau! ¡Acuesta eh! el caballo estoy en una alucinación de una guerra también, encima no, no, apagate el ruido ese me he quedado así 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 ah vale, es verdad salen al dame deben estar muertos ponlo estamos aquí aquí he traído el objeto ¿dónde ha ido? no ¿dónde estás? ¿qué haces? detrás tiene que haber algo ¿cómo se ha pegado? me revente te pondré donde te corresponde ¿dónde? aún más espectros ¿por qué se me ve así la cámara? ¡HOLLO! no, no, no no, no, no no, 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 no no me quedan no me quedan no 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 que loco ah, escápate la pierna no me los tengo que cargar no me los tengo que cargar hace mucho tiempo que no juego pero a la vez esta misera está muy chunga no esto está siendo una locura ¡HOLLO! ¿dónde estoy? ah, por fin despiertas ya decía yo te encontramos vagando por el desierto ¿y el aventurero? ¿y el objeto? solo estabas tú hablabas del ejército perdido luché con soldados resucitados de la duat recemos porque solo fuese un golpe de calor los rumores de Tebas asustan a todos Osiris no lo permita ¡buah! creo que ha sido tu puta flipada cazaspiritus a verlo cazaspiritus salud a golpear tenía una, ¿no? mira, tenía este salud a golpear a ver este es así y este es así uuuh es más grande caer 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 en la mía no es la prioridad de crítico bueno vamos a probarlo a ver qué guapo es ¿es este? si uuuh pues está guapo ya ves genial pues bueno pues misión hecha y lo siguiente será ir aquí a Valle de los Reyes a Tebas así que lo que voy a hacer es ir a Memphis que en Memphis es donde se puede viajar o de Almambia si te pones aquí mira la misión se pone que desde Memphis o desde Alejandría puedes ir y quiero ir a Memphis así que vámonos aquí viaje rápido y de aquí partiremos a Tebas ¿D Viele de Friends? si tu no digas loco y lo vamos a tener que matarlo y lo vamos a tener que cagarlo y lo vamos a tener que dar muy duro Padre... ¿Se entiende? Bueno, vamos a tener que dar más duro que Arturo Esto más duro que Arturo, esto es más duro que Arturo ¿Los guías? ¡Ah! ¡Los guías de Sigua también! ¡Oh! ¡Coño! Pues no sé si irá Sigua Bueno, ya veremos De momento he hecho apoyar este vídeo Y me cambiaré de ropita Y me voy a poner... Algo así... Tirao, tirao Este es el que más me gusta Creo que es el que más he llevado Y venga, nene ¡Uf! 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 ¡El laqueo es importante! ¿Vas a Tebas? Mi barcaza es la más rápida del Nilo ¡Uf! Ya me incitan para ir a ver a las momias ¡Pues bueno, señores! ¡Date prisa! ¡Nos iremos pronto! De acuerdo, ya voy Ahí... 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 ...